¡Hola! A continuación vamos a aprender la canción de Abuelito dime tú. ¿Os acordáis? Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito dime tú, ¿por qué en las nubes voy? ¿La conocéis? A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, esto es un clásico de mi juventud. Vamos a aprender los signos de esta canción. ¿Vale? Abuelito fácil. Abuelito. Abuelito dime, de decir, tú. ¿Vale? Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito dime tú, porque en las nubes voy. ¿Vale? Porque en las nubes, en el cielo, en este caso, ¿vale? No vamos a asignar nubes de momento porque es muy pronto. Voy. ¿Vale? Dime por qué huele... Esto es oler. Mmm, que ya huele. Huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Feliz, feliz. Y ponemos con cara de alegría, feliz. Abuelito, yo nunca de ti me alejaré. ¿Vale? Y luego sigue. Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito dime tú, ¿por qué llovió y por qué nevó? Abuelito. Y sigue, ¿no? Pero normalmente no vamos a pasar seguramente de la segunda estrofa o de la tercera. Entonces vamos a repetir los signos, ¿vale? Abuelito dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú, ¿por qué en las nubes voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué soy tan feliz. Abuelito, yo nunca de ti me alejaré. Abuelito dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito dime tú, ¿por qué llovió y por qué nevó? Abuelito, yo nunca de ti me alejaré. Bueno, pues esta es la canción de Abuelito dime tú. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, pues podéis buscar la canción en YouTube. O me preguntáis a mí por email si no la encontráis. Gracias.